Cuidado que ahí puede caer alguien Cuidado Ahí yo limpie eso, mira, estaba lleno de café Yo que coman ahí, tranquilito Ya yo me comí tres panes de esos Yo no puedo comer Dos ¿Qué pasa? Mira Un huevo, un salto Yo te espero Tiene que estar 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 Dale, dale, para la Está grabando, Mónica Estén No, 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 no Tiene que estar Tiene que estar No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, hoy es noviembre 28, estamos en West Palm Beach, estamos en casa de la familia de Dulce. Y ella está ahí, ¿quién está tú? Bueno, yo estoy aquí en casa de mi hermana María, María Eloisa, estamos celebrando el Día de Acción de Gracia, toda la familia, bueno, parte de la... ¿Quién es el pollo que se pastora, ¿quién es el pollo de lo que se llama el Pueblo de Roda? ¿Cómo ha sido ese matrimonio? Bastante bien, niño de casado. ¿Por qué no se acercan un poquito y se dan un besito para la casa? El matrimonio. ¿Cómo es su nombre? María. María Eloisa Barrueta, ahora de Leiva. ¿Cuántos nietos le has dado? Uno solo. ¿Cómo se llama ella? ¿Cuántos notifican? ¿Cuántos notifican? ¿Cuántos notifican? Dime unas palabras. El excelente David. ¿Cómo David? Me llamo David González. Nací en Los Ángeles, California. Ahora vivo aquí en West Palm Beach. y más nada que que más quiere que diga otra grabaste primero sí sí me imagino que sí si estoy si estoy muy contento lo que ha hecho en mi vida ya recién a comprar una casa por primera vez y estoy alegre por eso y siguiendo la vida aquí en este país como esto a mí está rota y no bueno pues hoy es día de sanguímen y tenía la oportunidad de conocer ya prácticamente a toda la familia de dulce una familia muy agradable una comida muy buena y disfrutando aquí en familia de un día tan grande como es este donde los inmigrantes como nosotros tenemos que dar gracias a dios de haber llegado a este país aquí está la reina que no quiere hablar padre si tu nombre ahora duro 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 ahora sí pues nada aquí la estamos pasando de lo mejor estamos muy alegres muy contentos y ya a punto de irnos porque tenemos otra actividad en miami así que si tú quieres decir algo bueno pues con este vídeo estamos recordando aquí el día de acción de gracias le tenemos que dar gracias a dios por todas las bendiciones que nos da que ha sido muy bueno con nosotros y parte de la familia no está mi hermana miriam está en conérico pasándola con su hija y su nietecito mi hija está en ralec north carolina que vendrá si dios quiere en las navidades lo que viene pues que dios nos dé salud primero que nada que nos dé salud y que podamos y mami aquí se ve el color es ay Tami es una trisita para la cámara ... donde están las chicas de ustedes para que salgan parece muy... Gracias. Gracias. No, no. En conjunto con mi hermano y mi hermana, Julio y Fanny, y los que se han agregado, que son Ibi, Roberto y Marvin, hemos arquitectonado esta fiesta para nuestros padres con mucho cariño, sobre todo, sobre todo, con mucho cariño y mucho amor. Pero el motivo en sí, ¿por qué estamos aquí esta noche? Bueno, Salomón. Según me cuentan, alguien ha llevado 50 años, el bacalao a cuesta, pero todavía no sé quién de los dos ha llevado el bacalao a cuesta. ¿Quiénes son esas personas a las que tú te refieres? Aida y Samuel. ¿Cómo tú te sientes? La China, la China y el turco. ¿Cómo tú te sientes hoy al celebrar los 50 años de tus padres? Bueno, me siento muy emocionada porque no es todo el mundo que ha podido llegar a los 50 y este es solamente el comienzo de 50 más. Esa es la suerte que tienen ellos de haber llegado 50 años con una familia linda, con hijos, nietos, bisnietos. Tiene una bisnieta, papi, tiene una bisnieta. Tiene una bisnieta. Bueno, ¿por qué tú le deseas a tus padres entonces? Todo, todo el cariño, el amor, la felicidad, la salud, todo, todo más grande de que el mundo entero. Gracias. Gracias. Bueno, me siento de lo más contenta porque esta es la primera vez que voy a ver a un hermano cumpliendo los 50 aniversarios de casado. Pues estoy muy contenta y al mismo tiempo de ver a casi todas, a las tres cuartas partes de mi familia. Dios quiera que siempre estemos de fiesta. ¿Ya? ¿Ya ves ahí? Para mi suegro favorito, les deseo lo mejor, que cumplan 50 años más. Aida, ya te lo he dicho anteriormente, en la calle 8 hay un monumento que están fabricando en honor a ti. Sam y Aida, los quiero mucho. Avisa. Bueno, le diríamos algo a Chiquitica, nos lo vamos a decir a Aida. Queremos siempre mucho que Dios quiera y nos pongamos a seguir viendo. Pedirle algo para seguirnos viendo. ¿Y a Samuel qué le desea? A Samuel ya tú sabes que sigue igual, que no se porte mal. Que sigue igual, que la cuide bien. Querido hermano, no sé yo misma todo lo que te deseo, que me cumplas juntos hasta 120 años, con mucha salud, con mucha alegría en unión de tus hijos, tus nietos. Y tus tataray nietos vas a tener, ya lo verás. En estos 50 años, estamos muy felices de estar aquí con todos ustedes, celebrando este gran evento único en la vida, solamente... Mike, ¿qué te dice de esta fiesta? Primero de todo, estoy muy, muy feliz de estar aquí, y particularmente de celebrar la ocasión más maravillosa, el aniversario de Samuel y Aida Maya. 50 años. ¿Puedes imaginar? No sé quién sufrió lo más, pero qué diferencia es que son ambos juntos, y eso es todo lo que importa. Espero que esto sea uno de muchos, muchos más aniversarios que se aprecian juntos, y espero que todos estemos aquí para apreciarlo junto con ellos. Los amo ambos muy, muy, muy mucho. Adiós. No lo demuestro, no lo demuestro, pero te quiero. Los patrimonios más antiguos para mí son antiguos por la cantidad de años de los de Puerto Rico, que nos van a dar un testimonio para Chiquitica y Salomón. Bueno, Samuel, este, ay, ¿cómo es tu nombre? Salomón. Te damos las gracias que nos dé la oportunidad de poder saludar esta noche a Samuel y a Chiquitica, en sus 50 años. Lo que hay que preguntarle a ellos, ¿a cuál de los dos ha tenido que aguantar más? ¿Si Samuel o Chiquitica? Dios quiere que puedan cumplir muchos, muchos, muchos más también. Samuel, hemos tomado por asalto tu casa aquí, que dicen que es la tuya. Y la verdad que las cosas que están brindando son muy buenas. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Y si alguien quiere ordenar una paella, qué tiene que hacer? Llamar allí, llamar a... ¿Mr. Paella? Ajá, ahí llegan los precios. Oye, ¿platanito frito acaba de freír o de congelado? Y que tiene la angosta la paella esta, que no es... Uruguay se consigue una creación... Oye, aquí habrán tantas名 MARC ended En el final 50 años no es fácil... ¡Gracias! 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 Bueno, dime las impresiones de estas fiestas que te han dado. Bueno, mejor no sirve. Ha sido una sorpresa... ¿Agradable? De lo más rica. ¿La sorpresa agradable? ¡Muy agradable! ¿Estás contento entonces? Claro que estoy contento, lo esperaba y veo que hay el cariño de los niños, de las amistades, de todas las familias. Comón, ahora me has dado a que yo hable por el micrófono y tú sabes que yo soy un tipo afeminado que no sé hablar. Pero te voy a poner a Richard aquí, el licenciado, que es un animal en eso. ¿A quién? ¿A quién? Ah, pues yo no tengo nada que decir. Porque yo no soy orador, ni soy cantante, ni tampoco soy de la gente que rebalan. Es como un hombre, lo que uno sea, si uno es bonito, no es bonito. ¿Has puesto chino ahora? Coño, no, amigo. Yo nunca he hablado en mierda de esta. Este, oye, tú sabes que me enteré que nosotros también somos bastantes judíos. Boris, León, Saumel, todos venimos de judíos. Nosotros somos unos marranos. Sí, marranos. Claro. De los finos, sin vergüenza. Qué bárbaro. Tienes que tomarme una foto con la familia. Pero la próxima me tomes una con la familia, ¿ok? Ok. Ok. Aquella que está bailando. ¿Tú la conoces? Sí. Hace años. Vamos a comer. Dale. Oye. 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 Se han cogido la conversación para ustedes dos solas. Aquí estamos en la cola del almuerzo del municipio de Manzanillo. Y no lo paga la comunidad. Y estamos aquí pasándonos unas horas muy agradables. Ajá. Y por primera vez que vengo aquí a estos eventos del municipio. Espero que no sea la última de Manzanillo. A estar acá y... De Manzanillo. He visto... Económico, ocho pesos. Muy económico. Ajá. No se puede pedir más. Claro. Y esperamos vernos otra vez en el próximo picnic que es en abril. En abril. Exacto. No, no, pero antes de eso nos vemos. Y vamos a ver si programamos una... Como un sketch, un teatrico bonito ahí para amenazar. ¿Verdad que sí? Ay, qué bueno. Ajá. Vamos a ponernos de acuerdo aquí los que... Ah, bueno, pues ya tenemos aquí a un artista. Y vamos a hacer aquí, a sacar los valores de Manzanillo. De Manzanillo. Vamos a hacer un talent show. Aquí tiene a Carolina Segrera, la mejor bailadora de la pollera color. Ah, bueno, pues ahí ya tenemos otra. Mira, ya tenemos tres. Un número perfecto. Así que nos vamos agregando y vamos a hacer un sketch. Ajá. Nos va a poner de acuerdo y vamos a hacer un sketch para abril, ¿ok? Claro, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Perfecto. Contamos con Graciela, que es la bailarina también. Vamos a hacer un sketch para el picnic de abril. Así que ya estamos ya, mira. Ya estamos allí puestos. Ya tenemos ya el grupo, ya. Le vamos a poner un nombre al teatro también. Claro, claro. El teatro de Manzanillo. Bueno. Ah, ya. Ok. ¿Qué hago para los Manzanillos? Bueno, en mi condición de manzanillero principalmente, después como fundador y primer presidente de Manzanillo en el exilio, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los manzanilleros presentes y desearles mucha salud en el futuro a ellos y a sus familiares. Muchas gracias. ¿Usted tiene 90? Usted tiene 90. Pues, usted tiene 90. Esa forma de hablar y expresar de que su mente es presente. ¡Meto! ¡Meto! Es innegable que estas fiestas cada año me dan a mí salud para poder vivir unos cuantos años más. Cuando gozo de la compañía de todos los manzanilleros, a ellos los recuerdo con mucho cariño y mucho amor. Y como no, en eso no puedo fallar, no puedo fallar. Muchas gracias por la atención de ustedes. Gracias. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo